Si recorres las calles del sureste mexicano y llegas al puerto de Veracruz, escuchar ¡Ah, bien! ¡Eso es una moneda al mar! ¡Fuera! ¡Se vale pedir el deseo al mar! es uno de los gritos más comunes cuando te posicionas en el malecón del puerto, donde hombres de distintas edades hacen de esta explanada un espectáculo de clavados al arrojarse al mar por una moneda y ofrecerla a propios y turistas una tradición que por más de 60 años ha sido característica de la región. Es una tradición de muchos años. Nos alegran, nos da gusto que pues somos reconocidos y que pues nos han apoyado por las que nos han apoyado mucho. Su labor se vuelve más interesante cuando además de sacar monedas también cumplen con una función social muy importante, ya que también rescatan a personas que por accidente terminan tropezando y cayendo al mar, convirtiéndose así en salvavidas, pese a las condiciones y riesgos que este oficio conlleva. Es complicado porque la verdad te arden los ojos, te lastimas la vista con el agua salada. La verdad hay peligros abajo que te puedes cortar con las piedras filosas o que te lastimen un erizo. El agua de sal con el tiempo te va dañando los pulmones, te va dañando la vista. Desde horas muy tempranas y hasta que el sol se esconde, practican este oficio que por muchos años ha sido el sustento de todos ellos. Y por muy riesgoso que sea, su mayor satisfacción es asombrar y sacarle una sonrisa a todo aquel que se acerque. Esto fue Cuéntaselo a Isa para Televisa Univisión, Isabel Gallangos.